A pocos días de la fiesta de Halloween y de Todos los Santos, los operativos en Cusco se intensificaron. Por eso nosotros cuidamos la salud de nuestros pequeños y en estas temporadas hacemos de que la Fiscalía de Prevención del Delito, las municipalidades, la Policía Nacional, todos de manera conjunta trabajemos con la finalidad de salvaguardar la salud de nuestros niños que son pequeños, en la cual estos productos sí o sí tienen que estar garantizados con una autorización sanitaria y un registro nacional. Esta semana, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Jereza y la Policía Nacional visitaron tiendas en Avenida Ejército donde se venden golosinas y juguetes de Halloween, hallando, sí, así como lo escucha, hallaron productos insalubres, altos y metales pesados y no optos para ser utilizados. Están golosados, todos los productos, los padres y familias deben saber que deben de comprar con sus necesidades que corresponden. Eso quiere decir, han pasado por un laboratorio de control ambiental con la finalidad de que estos productos no tengan metales pesados. Hemos hecho con la Jereza, sin el municipio de Cusco, hago la aclaración. Hemos visto que todas las máscaras que están en calle Pera, que también íbamos a incautar hoy día con Cusco, no tienen registro sanitario, no tienen registro nacional, son tóxicas, son tóxicos. Eso se debió retirar el día de hoy y no se ha podido. Hemos tenido que exhortar a que lo retiren porque comienzo a sacar y la gente se nos viene encima, por eso es que se pide la presencia. Santiago ha venido con más de 20 serenos, justamente para evitar enfrentamientos, problemas con la población. Está abajo de ellos y hemos encontrado cantidad de máscaras. El operativo debió ser más contundente. La ausencia de algunos sectores sí que incomodó al fiscal. Lo más próximo sería poner controles para evitar que ingresen bebidas alcohólicas, pero es una restricción a medias. Cerrar plateros y procuradores, no habría justificación para cerrar plateros y procuradores y Tesecoche y toda esa zona. O sea, hay varias posibilidades, pero ninguna tendrían que todas las autoridades estar en unísono para nombrar un acuerdo. Está la plaza a full de personas, a full de gente, las escotecas van a reventar el aforo por encima de lo normal. ¿Qué pasa si es una desgracia? ¿Qué pasa si es una utopía con el sobreaforo que va a haber? El consumo de alcohol en la plaza de armas, la gente va a salir a tomar por todos lados y súmale a eso que hay una feria de libros. La cual, yo no estaba de acuerdo que sea la plaza de armas, pero por presión de los organizadores, al final se acordó que sea ahí. Entonces, encima van a poco más y van a saquear esa feria, porque va a haber tanta gente en la plaza que control va a haber para los libros y los materiales. Pero además, esta semana se intensificó el comercio de carne de cerdo en avenidas como ejército, donde la gente sigue vendiendo en el suelo literalmente, en las veredas, es decir, insalubremente. Sin embargo, se debe tener cuidado en adquirir este producto, no solamente crudo, sino cocido. Bueno, hay carne para todo precio, para todo precio va a haber, porque va a llegar bastante. Ah, esto es su primer lote, ¿no? Están llegando todos los días. Todos los días, y va a llegar todos los días, y precio moderado vamos a dar. Ustedes venden por kilos. Claro, por kilos. ¿Cuánto estará el kilo ahora? Está 15, 14, depende de la calidad. ¿Está subiendo o se mantiene? No, es su precio, se mantiene el precio. ¿Y la carne de dónde viene? Porque hemos visto que aquí hay sellos de Tacna, de otras ciudades, ¿no? Son Tacna, Arequipa, de Puno, así puede, de diferentes sitios llega. Entonces, ¿no hay temor de que vaya a subir la carne como el tiempo pasado? No, no, no. Y esta carne ya es certificada, ¿no? O sea, ya no hay ese problema también de la cisticerco que antes se tenía. No, esto viene, toda la carne que viene acá al Cusco viene del camal, de diferentes sitios, pero de camal. Claro que sí. No hay serrano. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de verificar la lengua, si es que está la cabeza del cerdo ahí, verifiquen debajo de la lengua. Ahí van a poder ver muy claro los puntos blancos para que puedan ser alertados, ¿no? Así es. No solamente es de los consumidores este problema, también es responsabilidad de los expendedores. Los expendedores deben comprar carnes que no sean de dudosa procedencia. Tienen que ser verificados, en este caso, por el gobierno local, ¿no? Las municipalidades. Tienen que tener el sello respectivo de que la carne de cerdo ha sido revisada por esta entidad. La carne de cerdo abastecerá insuficiente a los cusqueños, o al menos eso prevén los comerciantes, quienes además aseguran que el producto ya no subirá de precio por la recesión económica. Ojalá que sí, pero hasta ahora no vienen los clientes a comprar por el costo del chancho, está demasiado caro. ¿Cuánto estaba por acá el kilo de la carne? Ahora estamos dando a 18 en la panceta. El lomito igual, casi por ahí está todo. ¿Por qué algunos venden el kilo 23 soles aquí en esta misma avenida? Eso es lechones, lechones, son chanchos pequeñitos. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se distingue el sabor, el color, la grasa, el peso? Pero, ¿por qué esta diferencia de precios entre unos de que son 15 y otros 23? El de 15 son chanchos medianos y el de 23 son lechones, son pequeños, por el tamaño cuesta más. ¿Son más tiernos? Son más tiernos y es para lechón, pues. En cambio, estos pancetes, esos también sirven para lechón, pero no es así como el lechón mismo, no es igual el sabor. Es chanchito que me está gustando, porque la buena piel no tiene agua. Pero no tiene sello, pues. Aunque le han hecho los cortes, ¿no? Para ver si es que tiene la triquina. Claro, justamente. Bien revisada. Oye, puede estar volviendo acá a comprar. ¿Y cuánto le están ofreciendo el kilo? Está a 23 el kilo. ¿23? Tenemos que esta parasitosis es la cisticercus cellulosae, que se encuentra pues en las carcasas de cerdo. Los cerdos son los que transmiten esta enfermedad al hombre. Si se consume esta carne, este parásito en las carnes que no han sido cocinadas adecuadamente, este parásito puede migrar a diferentes partes del cuerpo. Dentro de ello, puede migrar al corazón, puede migrar a los ojos, ¿no? Los puede mover ciegos. Y lo más peligroso es cuando migra al cerebro. Ahí ya es dificultoso, inclusive les puede llegar a ocasionar la muerte. Todo bien. Gracias. Gracias. Sí, tenemos planes permanentes. Uno de ellos es justamente la asistencia masiva a los cementerios. El de Santiago, el del Cusco, el de Poroy, ¿no? Estamos viendo cómo coberturar. Tenemos un plan, efectivamente, a través de una orden de operaciones de la División de Orden Público y Seguridad de aquí del Cusco. Todo va a ser coberturado. Las actividades normales las garantizamos. Se van a dar de la mejor manera. Con los espasos públicos, por favor. Vamos a ser cubiertos por los ciudadanos con la tranquilidad de que no van a ser violentados. Y nosotros estaremos multiplicando esfuerzos para darles la tranquilidad que ustedes se merecen. Gracias. 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 Gracias.